Bueno, bueno, para quien no se ha enterado todavía, nos están regalando en el Epic Store 3 juegazos. ¿Cómo? ¿3 juegos? Sí, 3 juegazos. Si no sabes qué hacer este fin de semana, ya sabes, te puedes pegar la viciada. Y estos juegos son el Bioshock 1 y 2 Remastered y será el Bioshock 3, que es el Infinity. Básicamente, para quien no conozca esta saga, el 1 y el 2 están ambientados en una ciudad marítima y el 3, que es el Infinity, estará ambientado en una ciudad en el aire. Así que te recomiendo que te lo descargues. Y si no te quieres perder el próximo juego misterioso que sale el jueves que viene, te invito a que me sigas y que compartas. Así que hasta el siguiente vídeo.